pero que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo como para arriba con esta pampa y estaba que la enseñas a la propia planta señala la planta pop y de la idea de la y para que yo la van bien miren mi gente miren la quisimos ahora para la guía con una cuanta que hay en el cielo ahora mismo de saber la moda para arriba a ver que lo que si se va de una planta el sol está que pica dejen su like mi gente suscriban se ativen la campanita notificaciones compartan los vídeos con sus amigos estamos volando la pampa y está aquí que hay una cuanta en el aire como le dije para la giala de una vez como si se va porque no hay como mucha brisa bueno yo creo que ya subió la pampara ya subió mi gente a la gia de una a la gia de una cuidado cuidado se le fue un pernillo no darle tan duro la mate coco loco ojalá el paso se va a quedar loco la planta cuidado que se va a quedar se desarmó mi gente se le fue un frenillo ya traiga para acá para ver que fue que le pasó que fue lo que le pasó como es que fue lo que le pasó vamos a ver que fue lo que le pasó que fue lo que le pasó pop y los frenillos la cola mi gente miren que se le fueron no no pop y ponselo tú ponselo tú para que lo ponga apretado exacto para que no se vuelvan a quitar bien apretado pop y bueno mi gente aquí tenemos la planta que la acabamos de arreglar se debieron que lo que le vamos a dar para arriba ahora de nuevo a ver que lo que a ver si la brisa no ayuda que se vaya de en alta como ver que lo que es pop y ayúdalo con la cola ayúdalo con la cola mira a ver no dale a volar a ver primero mira a ver trata de volar mira a ver que lo que estamos en eso en la planta en el aire de nuevo como ve ahora que lo que que no se enrede el lilo mi gente traten de desenredarlo exacto para que hicimos de una vez a por ipad es para de lo que es mi gente que lo que mi gente la onda mangelero parte del hilo 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 de lo que es mi gente la guiando la guiando la guiando que lo que es pero pop y yo ni estaba ni mirando abusador eso fue rápido loco o pop y por qué fue pop y dejen su like mi gente suscríbanse déjame verla déjame verla déjame verla la plantica la plantica la plantica ya ustedes saben mi gente mangando pan para que andamos ahora le vamos a dar lejísimo para adelante a veces para que estamos para el mapa y allá para allá adelante lejísimo no gusto miren la pampa y que mangamos la primera del día la primera del día mi gente enseña se la me olvidan de otro lado mira se la mira se la para que yo vea una pamparita mi gente con la de nosotros y la pampa de nosotros donde está que no la veo cuida si la rompen cuida si la rompen miren mi gente miren la pampa de nosotros no bulto la trajimos la hemos desenredado ustedes saben gente no bulto para ver si mangamos otra para ver si mangamos otra no bulto la menor y aquí metiendo mano dejen su like no lo olviden suscríbanse activo el pop y en la gente bueno mi gente aquí está en la planta que yo creo que ya estamos terminando de ser enredada la vaquenla mira mira bella le tuvimos que cortar la cola a mi gente ustedes saben para poder desenredar porque estaban bélica bélica que digan cuál está más dura esa dos comenten mi gente cuál está más bonita de lado déjenlo en los comentarios de los comentarios no sabe cuál está más linda de lado comenten no se le olvide cuál le gusta más de lado de lado pampara no bulto lado pamparista ya ustedes saben vamos a darle para arriba una de esas dos para ver qué es lo que ahora verdad como el cual volamos mi gente ustedes saben vamos a volar a la abuela no le pare como darle con esa para arriba mi gente eso va a quedar ahí ustedes saben a cuartilla le vamos a poner la cola esta para darle para arriba bueno mi gente aquí está el genio que le va a dar para arriba la pampara de nuevo a ver que pecamos otra vez o para arriba que lleva la primera vamos a ver si la brisa no ayuda a volar a ver que lo que mi gente para darle para arriba esa pampara de nuevo el hilo que no te partido ni nada recuerden se mi gente que te nítido para que el genio haga el lío de una vez hay una cuanta para adelante hay par de más hay par de negras no bulto mi gente suscríbanse no lo olviden mi gente comentan los vídeos en su life estamos en la geo tan rápido que lo que otra vez está rápido así pero vamos a llevársela de una vez olvídate de hecho problema cualquiera le damos pues saben mi gente el problema que andamos en el la geo cuidado cuidado que lo que eso es su problema para la llegando de paya amigo para el sol loco es y alta que tan loco está alta esa loco vamos 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 que lo que vamos cuidado popi cuidado popi cuidado popi cuidado manga lili rompa lo de una vez manga lili parte lo de una vez que lo que es mi gente la segunda que nos llevamos vamos a ver vamos a ver otra que fue otra pamparita ah no fue otro un meliquito un meliquito un meliquito un meliquito un meliquito mi gente un meliquito para una valor un meliquito llena de hoy y linda que se ve en el aire esa negra y la planta de nosotros aquí mi gente ustedes saben llevando que se lleva esta asesina asesina hoy ella suscríbanse no no olviden comentar los vídeos en su like enséñale miren 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 lo que tiene la que nos llevamos va que en la enseñanza para que yo vean que está llena de hoyo llena de hoyo llena de hoyo llena de hoyo miren llena de hoyo mi gente miren y la planta de nosotros miren mi gente activa no bulto todavía cuarta para darle para arriba que lo que vamos a ver que hacemos mi gente a ver si nos llevamos otra a ver que lo que ya van dos ya vamos a desenredar esa hora para darle para arriba a la misma o volamos otra lo que sea como sea ustedes saben mi gente suscríbanse no lo olviden denle like al vídeo me gusta comentenlo con sus amigos compártanlo activo aquí el sol está de pinga de ping oíste está cabrón cabrón el sol está cabrón el sol y nosotros volando aquí volando pila de chichigua el problema es esa es mi gente activo vamos a desenredar ahora para darle para arriba otra ustedes saben que hay pared más volando para ver si la llegamos a tumbar o ver qué pasa vamos a ver qué es lo que es bueno mi gente desenredamos la planta ya le vamos a dar para arriba que hay mucha hoy hay pila de negra en el aire hoy vamos a ver qué hacemos con la plantita de nuevo ya van dos vamos a ver si nos llamamos otra o dos más esa es para que nos llevamos miren el hoyo ahí la de granada y la otra que nos llevamos neta tan por ahí la plantita sé que nos llevamos mi gente mirenla ahí el ya ni con los bultos están aquí a cuartas y padre miren una chiquita allí blanca hay mucha cuidado mira que tiene la planta de nosotros ahora pero que ha peleado mucho ella ha peleado mucho ya hoy como a ver qué es lo que mi gente suscríbanse no lo olviden comenten el vídeo suscríbanse a cuarta que esto es para largo esto para darle duro la gente la estamos tratando de volar mi gente a ver si da para arriba la plantica vamos a ver si no tiene ningún fallo porque la veo la vemos como media rara la cola es porque tiene un polón ahora le hemos puesto una cola mi gente que ya ustedes saben una vaina es que tiene de cola es no bulto la plantica como pero nadie para arriba quedamos con ella no bulto el pop y en la volante hay brisa lo que tiene que agarrar de la cola mientras ya vaya volando lo va soltando dale ahí pop y que hay un poco de brisa a ver si se va exacto tú la vayas soltando mientras ya se vaya volando que está larga es mi gente un colón es una vaina de cola que tiene ahora hay mi madre loco pero y toda esa cola vamos a darle a todas las negras que veamos no importa que no tengan diseño no importa que sean lisa vamos a darle como quiera como llevándola toda mi gente a ver que lo que cuidado cuidado que esa gente lo que tiene que ahora tienen una y con la cola larga ellos también pues tiene gilet vamos 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 eso 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 pop y la que mate eso que lo que es otra más mi gente eso ella va entre mi gente que lo que a cuarta de ser reales para arriba de una vez a ver si pecamos otra mira un guiso allí viene un guiso donde se fue allí ahora mismo también otro más para adelante vamos a darle para arriba ahora mi gente vamos que otra negra mb déjame ver el cuadro que yo la veo como doblar pero que yo la veo como doblar ella no verla como un bélico un magre pero nada valor tenemos otra por si nos llevan uno no la queman una de aquí hicimos para darle para arriba mi gente no bulto ya van tres en el día de hoy la plantilla la plantilla que nos llevamos maiquito la tiene la otra que nos llevamos mi gente miren la y la dos de entre ahí hay tres ya ni con coge zapatí ese tuyo ya ni cojiste a lo que tú quieras con eso la puedes romper si quieres lo que tú quieras que eso es tuyo desacato no bulto eso es el cambio con la que está haciendo enseñarle la estrella esa es la azulita ahí que estaba ahí la atención de estrella mi gente ustedes saben con un diseño hermoso para que vean que lo que hasta los menores meten mano con lo suyo nadie se la hace ellos la hacen ellos mismos y de todo con su diseño y de todo para que tengan una idea todo el mundo hace diseño loco por ahí mucha negra hay mucha negra hoy por lo le vamos a seguir dando diré que lo que activo mi gente no bulto el pop y por allá vamos a tratar de volar la planta a ver si vuelan no bulto mi gente al genio le va a dar para arriba a una negra de la que nos llevamos para si nos llevamos otra negra con la negra que nos llevamos le van a hacer los frenillos déjame ver dale para acá ven dale para acá para que haga los frenillos para que ellos van como que lo que es como que tú le metes los frenillos pero miren el hilo de los frenillos mi gente miren miren el hilo de los frenillos que tenía ustedes saben unos frenillos que le hicieron a esa nosotros hacemos los frenillos es grandote de hombre es lo que nosotros no andamos esa mi gente lo que dan la para ellos tan claro de que lo que no hay que decírselo el popi no bulto la plantilla hace mi gente que se le va a dar en alta para allá a ver que pecamos de nuevo dando lanzuelos que andamos en mi gente en la geo puro es la geo total vamos a ver qué hacemos ahora de verdad de verdad el popi con él miren el chinde hilo que nos queda enseña el chinde hilo que nos queda popi déjalo ahí mismo déjalo ahí mismo miren mi gente el chinde hilo que nos queda pero nada ahorita compramos otro hilo compramos otro hilo no le pare y vamos a ver si le compramos cola al tipo también ahorita no bulto no bulto mi gente va a quedar los frenillos las van para enseñar a los frenillos que están casi terminados para que yo le llegue miren mi gente lo ven los frenillos nuevos porque en verdad en verdad lo que tenía no te vendía nada yo creo que por eso porque más no la llevamos porque esos frenillos no te vendía nada muy chiquitos no bulto dando pata en el aire de todo que se vuelve jejeje no andan en eso no bulto y y y y y y y y la bola pop y al general hizo los frenillos ahora pop y la bola por van a la yo creo que entre los 21 como a ver qué es lo que aunque todo aunque todos somos uno es como un niño es bueno yo creo que voló ya el beliquito mi gente soy mucho paquete con los frenillos nuevos ay vamos a ver cómo sube la barriguita el pop y metiendo mano yo como un peñón y metiendo mano en los frenillos metiendo mano ellos van a subir tranquilo parece que están haciéndola porque hemos dado duro a la gente ya la que se me vaya ten cuidado que a veces viene partido por ya ni con dónde en esto ya ni con lo que le gustó hola estés en la planta se mi gente la otra está lejísimo lejísimo lejísimos lejísimos y al ser el sol le está dando durísimo le está dando el sol a esa miren la negra ya hay una negra para allá adelante la vez mi gente vamos a ver qué hacemos a ver si esa le damos vamos a ver si esto pertenece al clan el yanico con la de la ojo lo que hizo yanico mi gente es un like suscríbanse activen la campanita notificaciones comenten los vídeos compartanlo con sus amigos de facebook de sus redes sociales apoya en el contenido mi gente la de nosotros está lejísimos ay ya ni como que no tiene más hilo yo creo que ese fue el hilo que le jalamos la gente se nos acabó el hilo mi gente no llega yo creo allá está lejos la otra así vamos a tener que comprar hilo pero ahorita lo compramos no le paren mira ahora mira ahora mira ahora la de yanico mira ahora mira ahora la de yanico y mi madre se entregó la de yanico mi gente el menorcito se le enredó ahí sin querer pero nada nada valor pues si soledad ya ya la de sanidad de sanidad mi gente eso fue de una o bulto tan claro que tienen que darla el pop y ya lo que está en cura los muchachos con toda esa que no hemos llevado ya van tres y no quieren aparecer no quieren subir mi gente que lo que lo que está pasando es no quieren como subir la para que ayer tiene cogen la cabra pues parece que cogen la cabra que no quieren subir otra eso sí que tiene una onda la de pop y no gusto los menores con la que nos llevamos mi gente mirenla ahí la cuarta la bambarita por ahí no gusto el camper aquí haciendo la delva que mi gente que bacanería miren ustedes mismos que chulería está haciendo él una estrella verde con azul no burtos se va a ver jevi oíste dura está haciendo nítida de doble pendones enseñar porque yo veo de doble pendones mi gente la hizo la ven él quiso hacer así de doble pendones porque que podemos hacer así así que le gusta nada valor un ferrari con esto ella tan ítida oíste ella se ve que va a volar de una vez porque está apretadita déjame ver la apretadita de verdad apretadita así apretadita mi gente la apretó de gante el menor no hurto cambia así mismo bacanería bacanería todo el tiempo la bonita así mismo se está pegando los diseños mi gente el verde se lo está pegando tranquilito con un coqui si va a poder pegar los colores miren como él lo hace miren para que ustedes mismos como que él lo hace para que le lleguen para que le lleguen como hacemos los diseños mi gente ven lo marcamos y después le pegamos el color con un coqui para que no despegue para que no se despegue un pegamento de pegamento para que no se despegue de gante eso queda de gante miren qué bonita está quedando no bulto es una vaina bien que él está haciendo y eso pop y como tú la suelta así mira pop y como soltó la chichigua mira mira pop y como la planta el pop y metiéndola el pop y metiéndola a la planta ay 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 pero no es para que está la brisa pop y cuando que tú la lleva para caleta la va a llevar otra brisa es que son frenes yo no te dije que son los llancos los bandas pop y la suelta yo no sé qué es lo que dice pop y mi gente yo no sé qué es lo que dice pop y yo creo que la ley con la verdadera la verdadera pan para mi gente no bulto yo ustedes saben mi gente bueno mi gente ya ustedes saben suscríbanse activa la campanita de notificaciones a cuarta nos llevamos hoy ya no llevamos tres ya ustedes saben mi gente activo